Música 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 Señor Tóstico Y Señor Tóstico almost Mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte No me dejes verte Totalmente enfermo Son primera ¿Se te tiró? Bueno Esto está re fácil No se preocupen, tomaremos venganza, todos tranquilos, solo tenemos una chance Totalmente enfermo Una log Debe tener que sumar ya, creyendo que somos hack Y arriba Oye, esa marica, cinco años ¿Cuántas balas para morir? ¿Cuántas balas para morir? Totalmente enfermo Alol Rosales López No 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 está rucheando, te está rucheando está en nuestra base ya ahí está, ahí está lo viste buena grabando lo dudas lo dudas papi no sé marica no se ve me dieron también déjame hay que esconder oye asistencia ese laguero no 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 la puta marica mate escondido, no lo veo dale tóxico, dale con una tóxica buena loca no, 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 como que va a acabar ocho a cero mis oídos y mis ojos siempre están pronosticando tu muerte no me dejes verte totalmente enfermo ahhh ojo ojo ahí hay uno lado en medio la vio a López buena 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 arriba, arriba el último arriba no es buena ufff un haquero tengan en mente que han matado a sus amigos llévenselos al infierno y los ve 9 2 1 2 2 2 2 2 Totalmente enfermo Bueno Dale Tóxico Por el 8-0, ahí está, ahí está Arriba, arriba, arriba Arriba tuyo, ahí se te tiró Se le tiró La cagó El bullock No me dejes verte Bueno, tengo primera El bull, el bullock Tengo la sala yo Ven y matatela Y tú chico, no entiendo Para que ve tirarte vale ese mago Porque cuando le tiro bala Las balas le quitan Cuando le pego Le van quitando vida Si sea ya ya está muerto A ver si le quitan Sí, pero que No entiendo Uy, que la quiero Tienes una abajo y una arriba Ahora, ahora ¿Hay quien va a dormir? Bueno, yo lo he inflamado ahorita Abajo, abajo, el no cubo amarillo a la derecha Maricón, por ahí no Allá, a la derecha A tu derecha el no cubo amarillo Uy, mi pro Y me dejó a los tesos pegados en la pared Marica, ya todos sabemos jugar este mapa Sabemos jugar este mapa ya, eh Lo odiaba No me jodas López, creído de mierda No me jodas López, creído de mierda López si es creído, vale Ahora que estamos Tenía la fama de una bala ¿Qué? ¿Le tiró con globo o qué?